¿Qué es la doctrina? Lo que os he dicho sobre las religiones, pensad, por ejemplo, una cosa que no dije, pero luego me di cuenta, es que si vosotros vais a mirar las religiones, por ejemplo, en Occidente, es muy curioso que, por ejemplo, quien mantiene el poder económico, quien lo tiene, sean los judíos. Y no deja de ser curioso. Y sería una anécdota si no es porque te vas al cristianismo y te das cuenta que los países más evolucionados económicamente y tecnológicamente y todo son los países protestantes. Luego los católicos. ¿Es un tema racial? Para nada. Yo no creo que sea un tema racial. Como decía en el vídeo anterior, es un tema educativo, es un tema de formación, es un tema de que hay cosas que condicionan a las personas de forma negativa. Y por supuesto, como quedó claro, el Islam es el que tiene a la gente más atrasada. Pero es que si tú no tienes a la gente atrasada, no le puedes tener bajo el yugo de la religión. De hecho, he escuchado vídeos donde hablan dirigentes musulmanes, están muy preocupados por el problema que hay en Occidente. Porque en Occidente muchos musulmanes, cuando llegan aquí, primero empiezan a tener información que no tienen su país, segundo no están controlados por la Umba, el grupo, que ya no los convence. Entonces, como ha pasado siempre, como con el cristianismo. Pero, ¿cómo es posible y de qué manera es posible que al día de hoy la gente se coma más que nunca, siempre ha pasado, pero más que nunca, ciertas historias? Mirad, yo digo que al día de hoy la sociedad, nosotros, conjunto, que estamos hablando de Occidente y más bien cultura occidental, porque desconozco un poco las otras, pero en mi entorno, yo creo que estamos afectados por algo que se llama idiosía. La idiosía es una enfermedad que hace que tú tengas el cuerpo de adulto, pero tu mente sea algo en niños de dos o tres años. ¿Por qué digo esto? Lógicamente, si hago un diagnóstico, una enfermedad, tengo que explicar por qué. Y hay tres síntomas fundamentales. Lo primero es la pereza. La pereza siempre es un carácter humano, pero la pereza en una época había que sobreponerte a ella. Se me ocurre un ejemplo muy gracioso, que es el inventor del colchón. Imaginaos lo vago que tenía que ser, lo pereceso que tenía que ser el tipo para inventar un colchón, o sea, para dormir más tiempo y mejor. Pero sin embargo tuvo que hacer el esfuerzo de inventarlo. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo simplemente para ilustrarlo. La pereza siempre es una parte del carácter humano, pero durante una época te la tenía que comer. Pero hoy, que esta pereza, que no es simplemente un tema físico, es un tema que también viene, es pereza intelectual, pereza espiritual. Por ejemplo, estás en un debate con alguien en redes sociales, y yo normalmente cuando digo algo, intento aportar algo que dé valor a lo que estoy diciendo, un enlace. Hay tres posibles respuestas. La primera es que ni lo lea. Sigue con su idea y punto. Pásame el enlace. Muchas veces incluso la gente te aborda, has dejado algo y no ha visto ni el enlace, simplemente la frase que has dicho y te la ataca sin haber visto nada. La segunda opción es que mire el enlace y vea el titular. Y solamente con el titular ya es suficiente. Y la tercera opción es que lea el de ahora. La cuarta opción es que lo lea es prácticamente nula. Eso es pereza. ¿Por qué? Porque os enseñó la vez en el primer vídeo que analicéis las cosas, que penséis. Si yo te entrego a ti un enlace, por ejemplo, léetelo. Si no es tiempo, ahora lo dejas aparte. Pero léetelo antes de contestarme. Léetelo porque a lo mejor encuentras la vía y la forma de atacarme y de validar tu conocimiento. No. ¿Por qué? Porque la pereza se une hoy a otra cosa, que es propia de nuestro tiempo. La inmediatez y satisfacción de nuestros deseos y lo que queremos. Se ha convencido la gente de que hay un inmediato. Todo tiene que ser un inmediato. Quiero el conocimiento, inmediato. Quiero esto, inmediato. Quiero perder peso, inmediato. Quiero tener un físico en eso, inmediato. Pa, 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 pa. Y se ha perdido algo que en otro tiempo había, que era la comprensión de los tempos. Quiero decir, en otro tiempo la gente vivía conectada con la naturaleza y sabía que llegaba la primavera y había que hacer una serie de trabajos, una serie de cosas, en el campo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque era temporada así. Luego sabía que llegaba el verano y tocaba otra serie de cosas. Entonces, el otoño, el invierno, eran ciclos y tú sabías que esos ciclos no se podían. Era algo interno. Porque, insisto, además de las doctrinas, hay un conocimiento que nos van imbuyendo en la sociedad. Inconscientemente. Es como el agua que rodea al pez. No somos conscientes de ello. Y hoy, esta inmediatez nos hace perder el poder que podemos tener. Porque cuando tú sabes que hay un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar, un tiempo para vivir, un tiempo para morir, eso te da una dimensión diferente de las cosas. De la necesidad de hacer ciertas cosas, de ser más real, de estar más en contacto con la real. O sea, cuando suma la pereza al hecho de la inmediatez, tienes una bomba de relojería. Pero hay un dato más que he descubierto y que no tenía en cuenta. Y lo descubrí gracias a las regresiones. Mirad, yo empecé con hacer las regresiones a otras personas entre 2002-2003. Finales de 2002, primeros de 2003. Y, para mí, es la herramienta más potente que hay de despertar y de comprensión que jamás he encontrado. O sea, sinceramente. Te cambia totalmente. O sea, si te permite salir, te cambia. Pero hay un detalle. En aquella época los resultados eran más o menos el siguiente. 10 a 8. 8 tenía resultados y 2, tal. Las regresiones siempre han tenido un cierto problema que ahora voy a comentar. Porque es donde está la clave. Y ese primer periodo duró hasta el 2009, más o menos, que se corta. Yo me voy a ir fuera. Estoy viendo fuera. Y cuando vuelvo en 2012, lo vuelvo a retomar. Y muy pronto me doy cuenta de que algo ha cambiado. Bueno, lo primero yo he cambiado. Porque yo ya no compro, o sea, no acepto el tema de los maestros, seres de luz y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque mi experiencia en las regresiones me ha mostrado otra cosa. Y ese tiempo de reflexión alejado me ha permitido ahondar en ello y escribir vuelo a la libertad. Por más que en la primera edición todavía había cosas que me costaba decir. Me costaba. ¿Por qué? Porque era ir a la contra. Pero el caso es que yo me doy cuenta de que algo está yendo mal. No funciona como antes. Claro, también piensas en la crisis económica. Pero eso no ha habido problemas porque hay gente que se ha puesto en contacto conmigo. Me ha dicho, oye, mira, es que esto yo no puedo porque me resulta... Bueno, vamos a ver qué puedes. Uno siempre está abierto a personas con sinceridad que tienen ganas de trabajar y que de evolucionar. Pero veo que tampoco. Y yo creo que voy viendo una curva descendente en resultados. Y yo soy técnicamente mejor que antes, tengo más experiencia. ¿Mi cambio de creencias únicamente pueden ayudar? He aumentado ciertos conocimientos. ¿Qué está pasando? Y claro, no lo entiendes. No lo entiendes. Hasta que hace unos meses escucho a Jordan Peterson una entrevista en inglés. Y digo, lo desestaco esto porque tuve que ponerlo tres veces para convencerme de que estaba entendiéndole bien. Con la primera vez lo había entendido, pero fue como un choque para mí. O sea, fue de golpe, pum, como algo que se ilumina. Y dice Peterson que en orden, en base a poder alcanzar la verdad, tienes que arriesgarte a ser ofendido. Bueno, tienes que arriesgarte a ofender. Pero en este caso, ofendido. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando alguien no se lee los enlaces, no simplemente pereza, inseguridad. O como decía Ortega Sete hace 100 años, y ahora dice hace 100 años, que la gente utiliza las ideas como trincheras para defenderse del mundo, de la verdad. No le importa que sus ideas sean verdad o no. Lo que le importa es defenderse, ¿no? No es que simplemente pereza, no es simplemente eso, sino que precisamente hoy hemos llegado al punto donde la gente no quiere ser ofendida. Y eso crea una debilidad enorme para la evolución de las personas. Voy a explicarlo. Mirad, nosotros, la gente normal, todo el mundo, tenemos, en base a la experiencia de nuestra vida, un autoconcepto. Ese autoconcepto es falso. ¿Por qué? Porque hay recuerdos que nunca sucedieron. Hay recuerdos falsos y hay recuerdos perdidos, eso para empezar. Recuerdos perdidos son esas cosas que nos han caído. Por otra parte está el tema de las doctrinas, que no nos damos cuenta hasta qué punto nos influyen, pero algo debe influir cuando, como he dicho, resulta que en el propio cristianismo te das cuenta de que hay una rama que ha llevado a que la gente desarrolle en un país una tecnología, una forma de vida superior en cuanto a la economía, resultados, que en otros. Y no eres consciente de ello, no vayas a un musulmán y le digas que es que el Islam, resulta que le mantienen el atraso, ¿no? La culpa es del colonialismo y cualquier cosa. No conoce su historia, igual que los cristianos no conocen su propia historia, ni siquiera han leído sus propios evangelios, ni siquiera uno. Pero es que y ten más, es que los musulmanes tampoco han leído sus propios libros. Entonces, el Corán al día de hoy se recita en árabe, como en su época se hacía la misa en latín y la gente no se enteraba. Quiero decir, estamos fuera, estamos fuera de una realidad, no la conocemos. Pero esa realidad, además, nos machaca tanto con lo políticamente correcto, que no se debe ofender, que no se puede ofender, que tal, que no nos damos cuenta hasta qué punto también esto impregna a nuestro ser. ¿Y qué sucede? Que cuando tú tienes que trabajar con lo que son regresiones a vidas pasadas, pero no simplemente a otra vida pasada, sino a veces a la propia vida, de cosas que han sido eliminadas, borradas, y no se trata de un accidente de coche que te ha dejado un shock, sino un shock que pudiste tener a nivel emocional, ya siendo adulto, ojo, estas cosas pasan, ¿no? Y se ha tapado, eso está tapado. Pero tú tienes un autoconcepto basado en un montón de mentiras, pero el problema es que el autoconcepto da lugar a una autoimportancia enorme. Tú esto lo puedes llamar ego, lo puedes llamar soberbia, lo puedes llamar ego, lo puedes llamar como te dé la gana. La realidad es que vamos a simplificarlo. Autoconcepto, ¿quién te crees que eres? Autoimportancia, es muy importante. Claro, cuando tú llegas a un trabajo de regresión, el autoconcepto es machacado, literalmente, es que es pa, 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 como digo, cuando tú has vivido cinco o seis vidas, experimentado cinco o seis vidas pasadas, experimentado, ¿quién eres? ¿Eres el monje del siglo XIX, ahí en el sur de Francia, en un convento? ¿O eres, yo qué sé, el comerciante de la vida anterior? ¿O eres, yo qué sé, aquel que vio los bosques en Alemania? ¿O eres el samurái del siglo XIV? ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Quién eres? Tu autoconcepto se derrumba. Ni más que de punto tendrás un despertar espiritual para nada. Únicamente tienes una toma de conciencia diferente de una, comillas, realidad mucho más amplia. ¿Y qué pasa con la autoimportancia de esto? Se derrumba. Por eso la gente no puede entender muchas veces lo que es el perdón, el perdón del que yo hablo. Porque es que el perdón, cuando tú ves ese conjunto, carece de sentido. En primer lugar, porque quizás el primero que deben perdonar es a ti, el primero que debería buscar el perdón es tú. Pero es que además, te das cuenta de la cantidad de accidentes, cosas que no tienen sentido, que han pasado y que han llevado a situaciones como contaba en otro sitio. Esa mujer que, comida por los celos, simplemente porque una vida pasada su marido fue secuestrado y no volvió nunca. Y se creó que le había abandonado a ella y a sus hijos. Nada más. Y te crees eso. Por eso en otro artículo hablaba de la gran mentira del Consejo de Ancianos. Porque ahí no te llevan a tener una perspectiva más grande. Cuando tienes una perspectiva más grande, ¿lo ves? Entonces, la idiotez que tenemos de ser idiotas, la idiosidad en la que vivimos, viene por la pereza que tenemos. Que la alimenta esta sociedad, que nos la da, por esta inmediatez de resultados y porque no queremos ser ofendidos de ninguna manera. Y hablo generalmente, de generalidades. ¿Es posible que esto sea así? Algunos se preguntan, ¿es posible que esto afecte de esta manera? Pues mirar, tomar un ejemplo simplemente. Yo hoy me apuesto, lo que queráis, que entre los jóvenes hoy de 20 a 35 años, el coeficiente intelectual es inferior al que tenían esos mismos jóvenes hace 25 o 30 años. ¿Por qué? Porque hoy no se lee. Leer lo que hablaba de la pereza. No se lee. No leen. Yo he pronosticado, y lo he dicho hace 15 años por ahí, de una persona, digo, esto va a ser un zoquete. ¿Por qué? Porque una persona que veía y que no lee, es imposible. Es imposible desarrollar un coeficiente intelectual decente sin la lectura. Es imposible. Y da lugar a una sociedad donde está repleto de zopénicos. Ni más ni menos. Es así. Pero, ¿es que los demás estamos libres? No. Porque al final eso también, de una forma u otra, es una energía que nos va contagiando. Nos cree esa misma pereza, aunque creamos que no. Nos cree esa misma necesidad de buscar las cosas. Os decía en el primer vídeo que analizarais nuestro conjunto de creencias y cómo creéis en las cosas. Pues ahora os doy en la segunda parte. La segunda parte es la siguiente. En aquellas cosas en vuestra vida que hoy no estén funcionando, que no tengáis resultados, que veáis que estéis contentos. Coger estas tres cosas que os he hecho, la pereza, la búsqueda de resultados inmediatos y el no ser ofendidos internamente en vuestro orgullo, en vuestra autoimportancia, en vuestro autoconcepto. El no ser humillados de alguna manera descubriendo que tenéis una ignorancia supina sobre un tema. Y lo negáis, lo negáis. Pero observar todo eso, ya sea desde, yo que sé, pérdida de peso, mejora de salud, mejora de conocimiento, estudios, crecer en algo. Crecer en algo siempre supone una humillación cuando partes del punto alto. Para los niños no. Los niños están acostumbrados a que de una manera u otra están humillados siempre porque si les están dando la educación como es debido, se recibieran muchos noes. Les recibieran muchos noes. Pero de una manera u otra están acostumbrados a la frustración. Están acostumbrados a la frustración de intentar coger las cosas que no funcionen. Están acostumbrados a la frustración de que las cosas no marchen como ellos quieren. Si son educados, como digo, debidamente. Entonces, viven esa frustración y por eso aprenden tan rápido. Porque están luchando constantemente contra la frustración. Pero cuando llega un adulto, un adulto llega, hombre, ya... Entonces, claro, cuando tienes que aprender algo que desconoces, tu autoconcepto y tu autoimportancia se ponen a tener juicio. Entonces, analiza aquellas cosas que en tu vida te están resultando como cosas complicadas, desafiantes y que no consigues hacer marcha y sometelas a estos tres puntos. Porque, para que entiendan la imagen, y con esto termino, cuando digo que somos idiotas, quizás no en todas las áreas de nuestra vida, pero en determinadas áreas, y sobre todo en las que fallamos, pensar en un niño. ¿Qué pasa con un niño? Un niño quiere todo ya. Y quiere jugar. Quiere jugar y todo ya. No, no, yo quiero jugar. Y cuando quiere algo, lo quiere ya. Lo quiere ya. Y como no se lo des ya, uff, la que te monta. Pero es que además, no intentes corregir al niño que está acostumbrado en la línea de la pereza, de no esforzarse, en la línea de la inmediatez, y encima vayas a decirle algo. Porque el niño coge una bronca que no veas. Pues eso es lo que pasa si lo miras seriamente con los adultos. Creen que están defendiendo una ideología, una estrategia, un conocimiento. Un conocimiento, mejor dicho, creen que defienden un conocimiento. Cuando únicamente están defendiendo una ideología, una creencia, algo falso. Además, no se han molestado en decir, este tipo está diciendo algo. Mira que si estoy equivocado. No, no hay que ser molestado. Entonces, en la parte práctica, la parte práctica, repito, cuando tú ahora observes en tu vida algo que no funciona tal como tú quieres, somételo a este eje de idiotez que llevamos de estos tres puntos, y luego me cuentas. Te vas a sorprender porque te darás cuenta que en muchos aspectos estás actuando así. Raramente, raramente es de otra forma. En fin, muchas gracias por estar ahí. Vamos a por el tercer vídeo donde hay otra cosa, una otra limitación nuestra, que es lo que traemos de antes. Lo que estaba hablando, que este autoconcepto y demás. Es importante porque aquello que desconocemos es lo que más daño nos puede hacer. Y esto hay mucho que desconocernos ahí también. En fin, muchas gracias. Un saludo desde siempre. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!